Estamos ready. Mucho respeto para Santa Fe, loco. Antes de que empiece esto, muchachos, vamos a darle un aliento porque no está decachando. ¡Quiero ruuuuuuuu! ¡Ya, ya! ¡Ay, qué quiero! ¡No ponen a la noche! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No estoy en poco la luz que de repente me puedo desacar! ¡43 veces van a ser las veces que te voy a matar! ¡Te puedo soltar, bro! ¡Te puedo desgarrar! ¡Brother, vos no tenés la pasta que tengo pa' rapear! ¡Yo! La verdad que a vos yo ni te juro, a mí tampoco, pero yo de los 16 hasta los 21. ¡Brother, representando esta cultura, extintiendo la mierda, sacando la basura! ¡Brother, no es por nada, esto no es que se adorne! ¡Vos tenés cara de ojito sedente, cara de mantenido hijo de puta! ¡La verdad que es normal que soy así deforme! ¡Ey! Estoy grabado, amanecido, pero igual te veo y te trato como un desconocido. ¡No entiendes, brother! ¡Yo tengo libres de trío, expreso con los pibes! ¡Yo! ¡Yo tengo calidad, quiero en un verso! ¡Cada vez que entro con calidad siempre lo expreso! ¡En realidad vos decís que yo a vos no te curo! ¡En serio, todos acá compartimos eso! ¡Nadie te conoce, te vuelvo a matar! ¡Yo tengo flow de troce cuando te vas a matar! ¡Te gorras, te vas a contribuir, te vas a enseñar a fluir! ¡Tú, mami, por mi apariencia y así te va a vivir! ¡No entiendo en serio, te vuelvo a matar! ¡Yo tengo real criterio y te voy a asesinar! ¡En serio, hermano, cada vez que te lo clavo, broda! ¡Le ganó al escudo, perro, es una fruta! ¡No entiendo en ese pelo! ¡Eclavo la palabra cada vez que yo suelo! ¡En serio lo hago como un salpado! ¡Que me haces así, al fondeo de mi pelo! ¡Yeeeeeeeh! ¡Bien! 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 ¡Esto es rimar, hermano! ¡Ste lo juro! ¡Que soy un guido! ¡Para ganarme, en serio, te falta más fila! ¡En serio, hermano! ¡Te voy a matar! ¡Esto es venir! ¡Y disfrútalo en primera fila! ¡Así es como he vuelto… ¡A bajar sobre el tempo! ¡Tengo demasiados locos rasgos! ¡Te repito! ¡En serio, hermano! ¡Lo controlo! ¡Bus Tech de Rosario, representado, ¡s Estados Unidos! ¡Que me avanza ¡hte y fracturas! ¡Tengo母idad, hermano! ¡Cuando de cristerio! ¡En realidad, se os tematé! Cuarenta y tres, suplicados son las veces Y favor, te aconté Chao, chao, tu plaza Tienes competir, soy la parte de la minaza Este fracasado se desplaza en el bici Porque no puede ser ¡Bum! ¡Bum! Este tonto tiene una ignosi Lo dejo así como una psicosis Cuando yo rapeo, causo toda metamorfosis Soy mi pobre angelito después de cuarenta dosis ¡Bum! ¡Esto va a ser un sacote! Represento Rosario, normal que vos no lo notes ¿No entendés? Que es normal que la basura yo la bote ¿Qué hablaste? Tus amigos son los que gritan tu sacote ¡Ja! No es por nada tonta, normal que no está el borote ¡Ey! Yo tengo contestación ¿Vos no entendés, brother? Que yo puedo hacer una expansión de la oración ¡Yo! Esto no es real como lo que vos haces por la realidad virtual ¡Ja! Esto es mucha cordura ¡Ey! Rapián, brother, Ander, no solo se titula Te deja crudo, brother Porque las h son h Brother ¿Qué? ¡Muy! ¡Oh, qué! Venga ahí hermano, fuerte ritmo para los muchachos ¡Fuerto ritmo, fuerte ritmo! ¡Mierda! 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 ¡Jurado! Estamos ready A la vuelta de... ¡Tres! ¡Jurado! ¡Estamos ready A la vuelta de tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!